Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 6062, lo que van a hacer primero se van a conectar a una red Wi-Fi yo ya lo estoy, ustedes lo hacen y estando en esta ventana principal vamos a entrar a configuración de visión TALBAC, activamos el switch, aceptar aquí bajamos el volumen, aquí dibujamos una L, tocamos en configuración de TALBAC un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción aquí vamos a tocar con dos dedos en el centro de la pantalla para podernos mover y vamos a tocar, en donde dice exploración táctil, un toque para seleccionar, dos toques rápidos para entrar a dicha opción y así lo vamos a ir haciendo, listo, aquí bajamos hasta abajo y entramos a ayuda y comentarios acerca de la accesibilidad mejora para Android a ver, me lo botó, intentemos nuevamente el internet está un poquito lento, aquí está aquí tocamos exactamente el icono de YouTube tocamos los tres puntitos, ver más tarde aquí le vamos a aceptar y continuar, siguiente, no gracias aquí en la barra de direcciones tocamos y vamos a escribir lo siguiente VNROM tocamos aquí cerramos esta ventana y vamos a entrar a la página web vnrom.net vipass cerramos esta ventana, muy importante cerrar estas ventanitas le damos permitir y vamos a bajar la primera aplicación que se llama Android 6 GAM le damos continuar permitir tocamos en cualquier área negra para que aparezca el fichero a descargar le damos aceptar nos vamos a regresar un grado hacia atrás otro más y vamos a bajar esta vez el FRP vipass cerramos nuevamente esta ventanita es bien importante estar cerrando esta ventana y vamos a descargar como les comentaba el FRP vipass le damos aceptar y enseguida nos vamos a los tres puntitos descargas instalamos el Android 6 GAM configuración activamos el switch nos regresamos un grado instalamos aquí le ponemos finalizado instalamos enseguida el FRP vipass instalamos esta aplicación la vamos a abrir nos vamos a los tres puntitos acceso al navegador aceptar aquí vamos a meterle cualquier cuenta de correo de Gmail que esté en uso que funcione junto con tu y su contraseña yo pondré la mía ustedes ponen la suya una vez puesto el correo electrónico y la medida de contraseña le ponemos a acceder aquí la vamos a volver a intentar porque no retachó nos regresamos un grado hacia atrás instala con una metal FRP y lo abrimos tres puntitos y le ponemos la cuenta le vamos a acceder el internet debe estar funcionando bien aquí se me está fallando un poquito listo aquí vamos a tocar para reiniciar nuestro teléfono una vez que inicia le ponemos aquí en salir y le damos comenzar configurar como nuevo dispositivo y listo gente cuenta agregada le damos siguiente le ponemos saltar ahora no omitir saltar bajamos hasta abajo configurar ahora guardar y siguiente bajamos hasta abajo aceptar no gracias aquí le ponemos finalizar entendido y ya logramos acceder aquí entramos a ajustes bajamos hasta abajo entramos a sistema restablecer opciones borrar todos los datos reiniciar teléfono eliminar todo y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear eliminando la cuenta google bueno gente si les fue de utilidad en el tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!